Este miércoles justamente inició el cobro del impuesto al valor agregado al 14% en establecimientos y locales comerciales en todo el país, Marieta. Más de 200 productos a diario, amigos televidentes y también servicios tendrán este incremento. En distintos locales comerciales y establecimientos en Quito arrancó el cobro del impuesto al valor agregado en 14%. Según el Servicio de Rentas Internas, son más de 200 productos y servicios que tendrán este incremento. Conversamos con el gerente corporativo de Corporación Favorita, Rubén Salazar, y señaló que hay artículos en los que no incrementarán el costo. En el caso de ropa, de calzado, de juguetes, mantener nuestros precios y nosotros estamos asumiendo el 2% del IVA. Añade que ya tienen alternativas para que el precio no se eleve considerablemente. Estamos entre un 10, un 15 y hasta un 20% por debajo de ese precio final de venta al público. Y entonces ahora estos 2% que se incrementó en el IVA, nuestro precio de venta sigue siendo inferior al precio marcado en el producto. Luis Recalde hizo sus compras en un supermercado del norte de la capital. Señala que el aumento del IVA no afectó a su bolsillo porque se trata de una medida para ayudar a los damnificados de Esmeraldas y Manaví. Son solo dos puntos, representa centavos realmente. O sea, por ejemplo, si hubiera comprado 100, hubiera sido 2 dólares. O sea, no representa nada. Janet Cárdenas es otra ciudadana que ya registró sus compras con el 14% de IVA. Coincide en que el incremento de ese impuesto debe ser motivado para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, mantiene una duda. Que sea así, estaría bien. De lo contrario, sería un engaño más. Patricio Causes, en cambio, considera que con el alza del IVA se tendrán que ajustar los gastos. Digamos, yo por lo menos soy ordenado y me voy comprando lo que necesito. Entonces, ni más ni menos. El aumento del IVA al 14% regirá por un año según lo determina la Ley de Solidaridad. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.